Los drones en miniaturas se llevan utilizando desde hace un tiempo, entre otras cosas en defensa. Ahora Parrot quiere que todos podamos tener uno. Es el nuevo producto que ha presentado en los preliminares del CES de Las Vegas. El Parrot Minidrome, y eso no es todo, también ha develado su nuevo coche robot saltarín Jumping Sumo. El Minidrome es básicamente una versión en miniatura del anterior modelo de Parrot, el AR-Drone 2.0. Cuenta con las mismas funciones de autocontrol remoto, lo cual lo hace muy sencillo de manejar. Lo malo es que no tiene la cámara de su hermano mayor, pero añade algo interesante, ruedas. Es posible acoplar dos finas y enormes ruedas a cada lado. Esto permite al drone, además de volar con estabilidad, rodar por el suelo en aterrizajes, ascender en vuelo por paredes de forma más sencilla o volar pegado al techo sin problema. También sirve de protección. El Minidrome utiliza Bluetooth 2.0 Low Energy, que debería ayudar a ahorrar batería. El problema es que tendrás que situarte bastante más cerca para manejarlo que el modelo mayor con Wi-Fi. Parrot ha presentado también el Jumping Sumo. Es en esencia un extraño coche robot que se controla inclinando tu smartphone o tableta. Cuenta con una cámara en la parte frontal que envía el video a tu equipo a través de Wi-Fi. Es muy rápido, gracias a sus ruedas y puede girar como un loco. Su gran novedad lo dice el nombre, salta, toma un poco de carrera hacia atrás, se pausa y luego se impulsa a sí mismo en el aire. Puede saltar hasta una altura de 76 centímetros, pero es posible que pueda subir a una mesa sin problema. De momento no hay detalles sobre el precio de ambos equipos, tampoco sobre su disponibilidad, que será en algún punto del año 2014. ¡Suscríbete al canal!